Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos aquí nuevamente en nuestro espacio de Facebook. Hoy tenemos a nuestra Normita Castellano que nos va a presentar con el tema de qué es la pérdida de la memoria para poder entender un poquito más de lo que sucede cuando la memoria se empieza a disminuir un poquito. Si en algún momento tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, no duden en hacerlo en este mismo espacio. Durante la presentación esperaremos una pausa y yo estaré haciendo las preguntas a nuestra Normita. Ok. Mi nombre es Verónica. Yo soy la coordinadora de educación para la organización de Alzheimer's en el condado de Orange. Y hoy estamos con nuestra Normita Castellano que es nuestra coordinadora multicultural en español. Muchas de ustedes la conocen en nuestra comunidad. Y buenos días, Normita. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Buenos días, querida Verónica. Gracias por su apoyo. Y también gracias a Melissa, que es la directora de educación, que es la que nos apoya con todo esto de la tecnología para poder hacer posible todo esto nuevo, especialmente en la comunidad latina. Y pues gracias a todos por participar esta mañana. Y la verdad que es algo nuevo, es un reto para todos poder entrar en esto nuevo de la tecnología, pero que nos permite llegar a ustedes con educación, con apoyo y lo que necesitan especialmente cuando ustedes cuidan a un familiar que está afectado por la enfermedad de Alzheimer. Y es muy importante tratar de entender qué es lo que pasa, por qué es la pérdida de la memoria. Bueno, vamos a empezar hoy hablando acerca de la memoria. ¿Qué es la memoria? Pues la memoria es algo muy importante, ¿no es cierto? Sin la memoria no somos nada. La memoria es la que nos ayuda diariamente a recordar todas las cosas que hacemos. El cerebro se encarga de procesar nuestras memorias paulatinamente cada segundo. Entonces, es muy importante aprender cómo la memoria trabaja y cómo nuestro cerebro hace todo este proceso para los diferentes tipos de memoria que tenemos. Bueno, tenemos tres diferentes tipos de memoria. ¿Cómo miran a ustedes aquí? La memoria general, la memoria de proceso y la memoria a corto plazo. ¿Cuál es la memoria general? La memoria general es la que nos ayuda a poder identificar ciertas cosas, objetos, lo que está alrededor de nuestra vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos que es la mariposa. Ahí estamos mirando. Esta es una mariposa. La memoria general nos ayuda para que usted sepa dónde vive, en qué lugar está ubicada su casa, a qué iglesia frecuenta, la escuelita que van sus niños, en la tienda donde usted hace su mercado, todo, todo lo que está relacionado de una manera general. Luego tenemos la memoria general. Luego tenemos la memoria de proceso. ¿Cuál es la memoria de proceso? Tenemos un claro ejemplo. En este momento que estamos más avanzados con la tecnología. Bueno, cuando usted se compró su teléfono celular, tuvo que aprender a cómo manejar ese teléfono. Luego ya empezó con el Facebook, empezó con el WhatsApp y diferentes actividades que este teléfono nos ayuda a hacer. Y hoy más que nada nos ha enseñado a procesar la información de cómo entrar en estas clases de Zoom, cómo entrar en el Facebook Live, cómo poder tener conexión con otras personas. Y realmente todo esto ha sido un proceso. Porque el cerebro que se encarga de procesar esa información, guardarle y cuando usted necesita, otra vez saca. Y entre más repita la misma acción, va a ser más fácil. Es como cuando usted empezó a manejar su carro, empezó a tomar clases de manejo. Fue difícil. Quizá nunca supo más, sabía cómo manejar. Pero entre más maneja el carro, ya pues se hace como una cosa automática. Es muy fácil. Entonces, esa es la memoria de proceso, la que nos ayuda a sacar la información de cómo usar, cómo tenemos que hacer ciertas actividades, ciertas situaciones que tenemos que hacer diariamente. Y luego tenemos la memoria a corto plazo. ¿Qué dice aquí? Sí hemos mirado una mariposa ayer. ¿Qué es lo que pasa con la memoria a corto plazo? Es lo que recién hemos aprendido. Es, por ejemplo, ayer, ¿qué desayunó? Ayer, ¿qué vestido se puso? La semana pasada, cuando fue a un cumpleaños, ¿qué comida sirvieron? Son cositas recientes que realmente van empeorando con la edad. Muchos estudios que han hecho se dan cuenta que la memoria se va deteriorando poquito a poquito a partir de los 30 años. Ya no es la misma memoria que tenía usted cuando era joven, leía un libro, recordaba todos los párrafos de un libro y realmente con los años ya es un poquito más difícil porque tiene que tomar la información dos, tres veces para que usted pueda recordar. Y la verdad, con la edad, este tipo de memoria a corto plazo es la que va empeorando. Y en las personas que tienen Alzheimer es cuando uno empieza a ver esos cambios en la persona en esta memoria a corto plazo. Aquí tenemos este dibujo, fíjese. Es acerca del cerebro. Es un poquito ocupada, como dicen, es busy en inglés, pero tiene mucha información y realmente es una manera de que podamos entender cómo nuestro cerebro trabaja. A veces miramos que el cerebro está guardado, está escondido, no le miramos, pero cuando uno empieza a entender cómo nuestro cerebro trabaja y cómo nuestro cuerpo, nuestro organismo depende 100% del cerebro, vamos a entender un poco más la necesidad de cuidar ese cerebro y también aprender por cómo esta enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro. Como ustedes miran, el cerebro está compuesto de seis partes principales. Es el óvulo frontal, el óvulo parietal, el óvulo temporal, el óvulo occipital, el cerebelo y el tronco encefálico. Ustedes miran que cada parte del cerebro tiene diferente función. En la parte del óvulo frontal, ¿a qué nos ayuda? A la parte del movimiento, la inteligencia, el razonamiento, el comportamiento, la memoria, la personalidad. Luego tenemos el óvulo parietal, ¿qué está relacionado con qué? Con la inteligencia, las sensaciones, para hablar, para leer, para orientarnos, para el razonamiento. Fíjese, esta parte del cerebro está relacionado con todas las sensaciones que tenemos, todos los sentimientos de amor, de enojo, de coraje, de depresión, de tristeza, de ansiedad, todas esas sensaciones que nos ayudan y también nos afectan. Fíjese, aquí está el corazón en esta parte del óvulo parietal. A veces decimos, ah, estamos enamorados, pero no es que el corazón rige esos sentimientos de amor. ¿Han escuchado la canción de José Luis Rodríguez que dice, voy a perder la cabeza por tu amor? Es la realidad, porque la persona cuando está enamorada, dice, ay, estoy perdiendo la cabeza. Pero no es así, porque el cerebro es el que está regulando ese amor, esas emociones. Pero también no se ve bien que en San Valentín pongamos un cerebro cruzado una flecha. No se ve tan romántico, por eso le ponemos al corazón, porque eso nos da a entender que nuestro cerebro regula todas esas sensaciones. Luego tenemos el óvulo temporal, que está relacionado con el habla, el comportamiento, el oído, la memoria, las emociones, la vista. Luego tenemos el óvulo occipital, que está relacionado más profundamente con nuestra visión, con nuestra vista. Luego tenemos el cerebelo, que está relacionado con la coordinación, el equilibrio y los músculos. Y luego tenemos el tronco encefálico, que está relacionado con la respiración, la presión sanguínea, la parte de la digestión y la parte del corazón. Fíjese, esta parte del tallo encefálico es la base de nuestro cerebro, que controla las funciones de nuestro ritmo cardíaco, de la respiración. Y se conecta el cerebro con la parte del cuerpo por medio de la médula espinal. Entonces, si ustedes empiezan a comprender cómo nuestro cerebro regula todo lo que hacemos, todo lo que nuestro organismo va haciendo cada segundo, vamos a comprender que la parte más importante, el órgano más importante que tenemos, es nuestro cerebro. ¿Qué es lo que afecta a la memoria? En clasecitas anteriores hemos hablado que a la memoria le puede afectar un infarto. Muchas personas tienen un infarto, tienen derrames cerebrales y empiezan a tener problemas de memoria. Pero si el doctor le receta algún medicamento, tiene un tratamiento apropiado, tiene terapia, la persona puede volver a mejorar su memoria. También, ¿qué puede afectar a la memoria? Algunas medicinas. Muchas veces el doctor receta medicamentos nuevos, le puede afectar a la memoria. Por eso es importante hablar con su doctor. Si usted nota que ciertos medicamentos le están afectando a su memoria, tiene que hablar con él para que le haga un cambio y mire qué es lo que tiene que hacer. Realmente la edad. Con la edad, la memoria ya no trabaja igual que antes. Igualmente la persona que tiene la presión alta puede tener problemas de memoria. Y fíjese, aquí estamos hablando de la depresión. Hoy que estamos pasando toda esta época de la pandemia, como que la depresión, la ansiedad, el estrés, son claves, son partes importantes que afectan a la memoria. Pero quizá puede ser temporal. Porque realmente este momento en que estamos ahorita todos compartiendo, puede ser la situación financiera, puede ser la falta de trabajo, puede ser que algún familiar falleció. Hay tantas situaciones que pueden llevar a la depresión, pero en todo esto puede ser tratable que la persona puede mejorar esos problemas de memoria. ¿Qué es la pérdida de la memoria? Una de las señales más comunes de demencia es olvidarse de las cosas que recién hemos aprendido. Fíjese en un ejemplo. Estamos hoy en la mañana tomando esta clase. Estamos aprendiendo cosas nuevas, cosas diferentes. De repente, como en la tarde, tiene alguna conversación con algún familiar y le pregunta, ¿qué hiciste esta mañana? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estuviste haciendo? Y de repente dice, bueno, la verdad no me acuerdo. Tomé una clase, pero no me acuerdo realmente qué es lo que estuve aprendiendo. Eso ya nos da una señal de que hay algo que no esté bien. Pero bueno, también puede estar relacionado con la falta de atención, porque si está tomando la clase y está pensando que voy a preparar de loncho o de cena, es algo diferente. Pero en este aspecto, si la persona empieza a olvidarse de las cosas, de lo que recién le ha dicho o lo que recién ha aprendido, hay que tomar un poquito más de cuidado. Aquí tenemos diferentes tipos de demencia. Cuando hablamos de demencia, hablamos de desorientación mental. La demencia es la pérdida de facultades mentales como el juicio apropiado, el lenguaje, la memoria, el tiempo, el espacio. Y cada tratamiento es distinto para cada una de estas enfermedades que se derivan de la demencia. Aquí tenemos la demencia como una sombrilla. Podemos poner de ejemplos como cuando escuchamos una sopa, pero hay diferentes tipos de sopa, ¿no? De tomate, de papa, de fréjol, de fideo. Entonces, así igualmente. Demencia es un término general, pero del que se derivan diferentes tipos de demencia. Estos tipos de demencia que se derivan, estos tipos de enfermedades que se derivan de la demencia, son irreversibles, están relacionados con la pérdida de memoria y no hay cura. Cuando hablamos del Alzheimer, ¿qué hablamos del Alzheimer? Es una enfermedad que afecta a la memoria, al pensamiento y a la conducta. La persona pierde la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Luego, cuando hablamos acerca de la enfermedad de cuerpos leves, es una enfermedad irreversible, que también está relacionada con la pérdida de la memoria. Y está relacionada porque hay ciertos depósitos de proteína en el cerebro que se llaman cuerpos leves. Los síntomas son similares a los del Alzheimer, que incluyen la pérdida de memoria, la confusión, la dificultad de comunicarse, las alucinaciones y paranoia que puede empezar en las etapas tempranas de esta enfermedad. Luego tenemos la enfermedad frontotemporal demencia, que afecta a la parte frontal del cerebro. Luego tenemos la enfermedad de PICS, que se caracteriza por cambios en la personalidad, el comportamiento, en la orientación y también está relacionado con la pérdida de la memoria. Esta enfermedad de PICS usualmente aparece entre los 40 y 60 años y los síntomas son similares a los de Alzheimer. Y muchas veces la enfermedad de PICS puede ser genética, porque puede familiares heredar esta enfermedad. Luego tenemos la enfermedad de Huntington's disease. La enfermedad de Huntington's disease es una enfermedad que puede ser hereditaria. Es una enfermedad degenerativa que afecta al cerebro y causa física y mental. La persona tiene problemas tanto físicos como mentales, porque los músculos en el organismo empiezan a debilitarse y se convierten como de una manera gelatinosa, que la persona no tiene la capacidad de manejar sus músculos. Se hacen muy flácidos. Y eso también empieza en la mitad de la vida, quizá unos 40, 50 años, y también es una enfermedad hereditaria. Luego tenemos la enfermedad del Parkinson's. La enfermedad del Parkinson's es una enfermedad progresiva que afecta al sistema nervioso por la falta de un químico que se llama dopamina, que es el que regula el sistema nervioso central. Esta enfermedad afecta a casi más de un millón de personas aquí en los Estados Unidos. Y realmente afecta a la persona empieza a temblar, no tiene control de sus movimientos y también tiene problemas de memoria. Hay condiciones que pudieran causar demencia, como la demencia vascular que habíamos hablado hace un ratito por diferentes derrames cerebrales, por el alcoholismo también, golpes en la cabeza, tumores, personas que sufren del SIDA. Pero en este aspecto, fíjese, los tumores quizá pueden tener una cirugía, la persona puede mejorar, la persona que tiene depresión también puede mirar a un terapista, puede tener algún tratamiento que le puede ayudar. También la deficiencia de vitaminas cuando no come una dieta balanceada, le puede causar problemas de memoria, la enfermedad de tiroides, también las personas que sufren de diabetes, porque el desbalance de glucosa también le puede afectar a la memoria. También la persona cuando está en la etapa de la menopausia, cuando tiene ese desbalance hormonal, le puede afectar a la memoria. Entonces hay ciertas condiciones que afectan a la memoria, pero que pueden ser tratadas, que pueden ser debesibles. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Es una enfermedad degenerativa y progresiva que ataca al cerebro, causando problemas de memoria, pensamiento y conducta. Y lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura. Esta enfermedad ha existido por muchos años, pero realmente quizá no había mucha investigación, no había muchos estudios referentes a esta enfermedad, pero en la actualidad hay más estudios, hay más investigación. Esta enfermedad como que tuvo un poquito más de auge y más investigación y más interés a partir de que falleció el presidente Reagan. No sé si se acuerdan del presidente Reagan, él sufrió de esta enfermedad y realmente a partir de que falleció, hubo más interés en estudios, en investigaciones, en tratar de buscar una cura para esta enfermedad. Aquí tenemos la fotografía del doctor Alois Alzheimer. En 1907, este neurólogo alemán, Alois Alzheimer, publicó un reporte de una mujer que murió a la edad de 55 años después de padecer por 5 a 6 años de una enfermedad mental progresiva. Fíjense en esta enfermedad desde que este doctor descubrió y han pasado más de 100 años. Pero cuando esta señora, que él descubrió que tenía esta enfermedad, tenía 55 años, pero en esa época, 55 años era el máximo de índice de vida que la persona tenía. Entonces, este doctor, cuando conoció a esta señora, él tenía otros pacientes con diferentes condiciones, pero cuando él empezó a tratar esta señora, él descubrió que la condición de la señora era diferente y tenía diferentes síntomas. Es por eso que él se interesó en estudiar este caso para ver de qué se trataba. Cuando la persona falleció, el doctor lo que hizo fue realizarle una autopsia, donde encontró que el cerebro era más pequeño, que había células nerviosas anormales como nudos y además había zonas con una sustancia, con placas en el tejido cerebral. Esta sustancia es como, se puede decir, es como un sarro, cuando la persona no lava el baño, se forma ese sarro en el baño. Ese tipo, no es que es ese mismo sarro, pero es algo parecido a ese sarro que va invadiendo en el cerebro. ¿Y qué va pasando cuando ese sarro invade en el cerebro? Le va comiendo las neuronas, le va debilitando las neuronas. Entonces, es cuando el cerebro empieza a deteriorarse. Le va afectando primero a la parte del hipocampo, donde está relacionado con las memorias, con el aprendizaje, con las memorias recientes. Y es lo primero que afecta. Es por eso que la persona empieza a tener problemas de memoria y de lenguaje. Fíjese en la diferencia que pasa con el cerebro normal y con el cerebro de la persona que tiene Alzheimer. El cerebro normal está completo. ¿Por qué? Porque el cerebro está compuesto de billones de neuronas que se van conectando paulatinamente cada segundo. Entonces, ¿qué va pasando? Estas neuronas con esa actividad se van manteniendo saludables a través de la actividad que van realizando. Pero en cambio, en el cerebro que está con la persona con Alzheimer, ¿qué va pasando? Ya el cerebro está como carcomido, está más pequeño, tiene ese color diferente, está como que se ha ido quemando. ¿Y qué pasa? Le está afectando a la parte de la memoria y a la parte del lenguaje. Porque realmente la parte de la memoria, ¿qué miran ustedes aquí? Está completito. Y la parte del lenguaje también. Y acá en la parte de la memoria que está afectada y hay un hueco vacío, está toda esa mancha, toda esa mancha que ha ido afectando al cerebro. Igualmente aquí en la parte del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene Alzheimer? La memoria ya no se acuerda de las cosas, ya pierde la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones, porque le afecta al juicio, le afecta al lenguaje, ya no sabe qué hora es, qué tiempo es, en qué mes está. Y le afecta al lenguaje porque no puede tener una conversación adecuada, ya no puede coordinar las frases, las oraciones. Entonces, todo esto va poco a poco deteriorando. Esa es la diferencia entre el cerebro normal y el cerebro que está afectado por la enfermedad de Alzheimer. Fíjese en cada partecita aquí, está completamente deteriorado y en esta parte principal también. Entonces, eso es lo que nos da a entender cómo la enfermedad va avanzando y cómo va afectando al cerebro. Si ustedes recuerdan la fotografía que miramos del cerebro y cómo parte del cerebro, cada parte del cerebro se encarga de pensar, de razonar, del movimiento, de los músculos, de la vista, del oído, de los sentidos. Y si miran cómo el cerebro aquí está deteriorado, es por eso que la persona que tiene Alzheimer ya no tiene esa misma capacidad que tenía como cuando el cerebro estaba completo. Aquí miramos una fotografía de las neuronas. Fíjese, la neurona es como una raíz. ¿Se dan cuenta aquí? Es como una raíz de una planta y cada partecita de aquí se va conectando, cada segundo, una con otra neurona. De estas neuronas hay billones en el cerebro. Pero fíjese en acá la fotografía de la neurona que está enferma. Aquí el interior de una neurona normal. Fíjese, tiene este tipo de proteína que es la que le hace que trabaje y se mantenga completa y se mantenga saludable para seguir conectándose y seguir haciendo las funciones que necesita hacer. En cambio, aquí el interior de la neurona enferma, ¿qué pasa? Ya se interrumpe. ¿Por qué? Porque ya están entrando esos ovillos. Entran como este tipo de mancha que se llama tau, que empieza a deteriorar la neurona. Entonces, por consiguiente, ya todas estas raíces que tiene aquí de la neurona ya no tienen la capacidad de conectarse con la otra. Entonces, ya va perdiendo esa capacidad que tiene de que el cerebro vaya haciendo las actividades que necesita hacer. Porque ya todo aquí ya está completamente deteriorándose y ya no se conecta como debe ser. Fíjese, se va formando. Esta mancha que va entrando de tau va completamente haciendo, creando como ovillos, como telas de arañas que se van formando y van deteriorando la neurona. Y al final la neurona queda de esta forma. Y aquí tenemos, fíjese, los neurotransmisores. Los neurotransmisores son partes de la neurona. Esas gamitas que ustedes miraron, que son las que nos ayudan a tener las sustancias químicas que el cuerpo transmite en la formación de neurona a otra por medio de la sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. O sea, fíjese que el cuerpo va dando estas sustancias al cerebro y el cerebro va transmitiendo de una neurona a otra, como está aquí, para hacer la actividad que el cerebro necesita. Para poder crear estos químicos que nuestro cerebro necesita, como la adrenalina, GABA, acitolcolina, noradrenalina, glutamina, endorfinas, dopamina, serotonina. Todas estas hormonas que son las que nos ayudan para que nuestro, que son fundamentales para que nuestra mente trabaje. En los Estados Unidos, se estima que esta enfermedad podría incrementarse, afectando hasta 16 millones de personas. En la actualidad, existen más de 5.6 millones de personas afectadas por esta enfermedad, pero cada vez los casos van creciendo, los casos van incrementándose. Y a través de las estadísticas que hemos comprendido, que más de 7 a 10 personas con Alzheimer viven en casa. Y un 75% del cuidado es proveído por uno o más familiares. Y con esta enfermedad es tan difícil porque las personas que cuidan al paciente tienen un riesgo de mortalidad por arriba del 63%. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que depende 100% de la persona que le cuida. Porque en otras, en este tipo de enfermedad, el cuidado se va haciendo cada vez más y más extensivo porque la persona va deteriorándose. ¿A quiénes afecta esta enfermedad? Esta enfermedad no discrimina a nadie. Esta enfermedad es a nivel mundial. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar a este, a este website que se llama Alzheimer's Internacional, ustedes van a encontrar que hay organizaciones de Alzheimer en cada parte del mundo. En Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está afectando a cada persona, a diferentes tipos de personas a nivel mundial. No discrimina si es alto, bajo, blanco, moreno, de color. Esta enfermedad afecta a cualquier persona. Fíjese cuando también está relacionado con la edad. Porque según la, cuando la persona va teniendo más edad, tiene más riesgo de ir desarrollando esta enfermedad de Alzheimer. Y esta enfermedad afecta más a los latinos. ¿Por qué? Porque los latinos tenemos más el riesgo de la diabetes y de sufrir de la presión alta. Entonces, si esa presión alta, si esa diabetes no está controlada, hay más riesgo de que pueda tener esta enfermedad, de que se desarrolle esta enfermedad. Entonces, es importante cuidarnos y también tratar de llegar, como se dice, que los años lleguen, pero de una manera que podamos evitar el riesgo de que esta enfermedad se vaya desarrollando. ¿Cuáles son las señales de aviso? Tenemos diferentes señales de aviso. Primero, tenemos la pérdida de la memoria. ¿Qué encontramos en esta pérdida de la memoria? Que la persona ya no se acuerda de las cosas. Que ya, pues todos nos olvidamos de las cosas. Pero si esos olvidos son más frecuentes y le están afectando a la vida diaria, hay que tomar un poquito más de atención porque puede ser relacionado con algo diferente. Dificultad con tareas familiares. Por ejemplo, antes la mamacita hacía, preparaba unos tamales, una sopa, algún plato especial. Y de repente ya no se acuerda qué ingredientes tiene que poner, cómo tiene que preparar esa receta. Cosas que antes hacía de una manera muy fácil, hoy le cuesta hacer. Igualmente, problemas de lenguaje. Ya no puede tener una conversación completa. Ya no se acuerda de las palabras. No se acuerda del nombre de las cosas. El nombre del cepillo de dientes. Es el nombre de cosas simples, pero que realmente tiene un poco más de problemas. Desorientación. Que muchas veces ya no se acuerda dónde vive. En este aspecto, si han escuchado, si han mirado en el Canal 34, que muchas personas salen a caminar. Salen a dar una vuelta por la manzana y ya no regresan. ¿Por qué? Porque se sienten desorientados, ya no saben, ya no se acuerdan y se pierden. Esto sucede mucho, especialmente en las personas mayores. Porque quizá a veces la familia no ha tomado en cuenta ciertos cambios que va habiendo en el abuelito, en el papá. Que a veces le preguntan lo mismo muchas veces. Que ya no sabe hacer las cosas que hacía antes. Y realmente ya tiene ciertos problemas. Y cuando ya sale a caminar, ya no regresa porque realmente está desorientado. Y hay que buscar ayuda. Juicio inapropiado. Muchas veces la persona ya en este calor que estamos, fíjese, se pone un abrigo, se pone una gorra, se pone botas, guantes. Entonces, cosas que no son apropiadas. O quizá está haciendo calor y sale en short y sale con ropas que no son apropiadas para el clima. O hace cosas que no son, que no tienen juicio. Porque realmente pasa, mira que está el semáforo en rojo y se pasa a la calle caminando. Y entonces hay que tomar en cuenta o manejar o todavía conduce su carro y sabe que no se da cuenta de que la luz está en rojo, que ya no sabe a dónde va. Pues hay que tomar en cuenta todas estas señales de aviso para poder hablar con el médico, para poder ver qué es lo que está pasando. Problemas con pensamientos abstractos, que muchas veces ya no se acuerda de la cuenta de banco, cuánto dinero tiene en el banco, no sabe cómo hacer un cheque, no sabe cómo pagar sus billes, cómo pagar la luz, el teléfono. Pérdida de objetos que realmente se olvida, dónde dejó el dinero. Acusa a la familia que le han robado el dinero, que ha robado las joyas. Cosas que realmente antes no pasaba. Cambios de conducta, de actitud, se ponen molestos, se ponen enojados, no quiere hacer nada. Hay cambios en la personalidad, ya no tiene iniciativa de ayudar a hacer las cosas en la casa. Se pasa frente a la televisión, pero no pone atención a los programas que antes miraba. Entonces, empezamos a ver cambios que tenemos que tomar en cuenta. Y si usted nota todas estas señales de aviso, le pedimos que por favor hable con su doctor, haga una cita para ver qué es lo que pasa y así tomar conciencia de qué es lo que se puede hacer en este aspecto. Y en este aspecto, si va donde el doctor y el doctor le hace un diagnóstico, que es importante, el doctor se va a enfocar en la historia médica del paciente a través de un examen físico, análisis de sangre, análisis de laboratorio y otros exámenes adicionales. Quizá le va a hacer un examen de memoria para saber en qué estado está la memoria de la persona, si se acuerda de ciertas cosas, si le puede contestar a las preguntas que le está haciendo. Entonces, todo esto es muy importante para tener la información de qué es lo que realmente está pasando con su familiar. El diagnóstico, como hemos dicho, viene en exámenes neurológicos y neuropsicológicos. Una evaluación intensa es 80 y 90 por ciento aceptada. La autopsia es el único diagnóstico 100 por ciento aceptado y definitivo acerca de la enfermedad de Alzheimer. Porque en la autopsia se cuenta el número de nudos y placas que están presentes en varias áreas del cerebro. Cuando estos nudos y estas placas se presentan en un número elevado por centímetro cúbico, en el tejido cerebral es considerado Alzheimer. En el tratamiento hay diferentes medicamentos que le van a ayudar no a curar, pero sí a controlar la enfermedad, a que la persona no vaya declinando tan drásticamente. Cada caso es diferente. No podemos generalizar que todas las personas van a tener la misma condición y van a durar por tanto tiempo. Todo depende del organismo y del cuidado que se le dé al paciente. Los medicamentos tenemos este medicamento que se llama Namenda, la vitamina E, medicamento para la agitación, también antidepresivos y medicamentos para la ansiedad. Porque con esta enfermedad también vienen problemas de depresión, la persona tiene agresividad, tiene ansiedad, que realmente necesita tratamiento para todo esto, para ayudarle a controlar esta parte de las alucinaciones, la agresión, la hostilidad que se van presentando, de acuerdo a cómo la enfermedad va progresando. Hay mucho que aprender, porque especialmente en este aspecto, la visita al doctor es la mejor oportunidad. Haga preguntas, cuando más sepa, más podrá ayudar mejor a su ser querido. Pero lo que les aconsejo, cuando vayan al doctor, hagan una lista con todas las preguntas que usted necesita hacer, porque realmente el momento que va con el doctor muchas veces se olvida. Pero es importante que el doctor le conteste esas preguntas para que usted pueda ayudar mejor a su familiar, pueda entender los cambios que van a ir sucediendo en el futuro. Se sentirá con más confianza para enfrentar esos cambios. Y además es importante comprender que el cuidador necesita mucho apoyo, porque la persona que cuida puede tener mucho estrés y esto le puede llevar a la depresión, puede tener problemas de salud y tiene que aprender que no debe hacerlo solo. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que depende la persona, cada vez va dependiendo más y más de la persona que le cuida. Porque realmente va perdiendo la capacidad de tomar decisiones. Esta es una enfermedad diferente a cualquier otra enfermedad, porque cualquier otra enfermedad la persona puede tomar decisiones por sí misma, sabe lo que quiere, sabe lo que necesita. Pero con esta enfermedad, eso ya no va a ser posible, entonces la persona que le cuida va a ser la persona que va a tener toda esa responsabilidad. Entonces es importante cuidarse, es importante cuidar su propia salud, visitar a su doctor con regularidad, porque si usted se enferma no podrá proveer un buen cuidado a su ser querido. Como habíamos hablado del impacto del Alzheimer, hay más de 5.3 millones afectados de esta enfermedad, 84 mil hay en el condado de Orange, hay más de 7 mil personas latinas afectadas por esta enfermedad. Es la quinta causa de muerte en adultos que tienen más de 65 años, de 7 a 10 viven en la casa bajo el cuidado de un familiar o de un amigo. Fíjese, en la comunidad latina esto es más latente, porque no nos gusta, no queremos ir a dejar a nuestro familiar a un nursing home, a un asilo de ancianos. Y lo que hacemos es tratamos de cuidarle y de darle el mejor cuidado, todo el cariño dentro de casa, pero eso también pone mucho estrés, porque muchas veces solo una persona es la que está a cargo de cuidar al familiar. Muchas veces no hay apoyo de la familia, por eso es importante buscar apoyo, buscar recursos, buscar programas que le ayuden a encontrar esa ayuda que necesita. Y estamos aquí como Alzheimer's Orange County para darles el apoyo, la ayuda que necesitan. Tenemos la línea directa, aquí tenemos el programa latino para ayudarles, para contestarles sus preguntas, sus inquietudes. Aquí tenemos el número de teléfono y les invitamos a que nos llamen cualquier pregunta, cualquier necesidad que tenga. Por favor, comuníquese con nosotros para poder darles el apoyo que necesita. Vamos a tener otra clase el día 28 de septiembre a las 10 y media acerca de las etapas de Alzheimer's. Vamos a desarrollar, vamos a informar acerca de cada etapa, lo que cada etapa representa. Y les invitamos a que participen, porque realmente en la educación está la respuesta, porque si aprendemos, sabemos entender lo que la persona va pasando, lo que esta enfermedad va presentando. Vamos a tener una mejor manera de cuidar al familiar y cuidarnos nosotros mismos. Hay diferentes programas, diferente apoyo que se les puede conectar y nosotros también les podemos brindar. Así que por favor, llámenos a este teléfono, participen en las clases, que no está sola. Aquí hay la ayuda que usted necesita. Y nos despedimos con este pequeño mensaje que dice, vive simple, sueña grande, da gracias, da amor, ríe mucho. Es una enfermedad bastante difícil, pero como hemos mirado, lo que se hace con amor no pesa. Así que este mensajito que está aquí, que les ayude a tener un buen día, a ser un poquito más positivos, a pensar que hay un mañana diferente, pues a vivir con optimismo. Así que gracias a todos por su atención y les esperamos a la próxima clase.